Un solo pisto tiene su moto. En mi época queríamos ser Marisol. Cantaba estupendamente, bailaba, tenía la gracia de Málaga. Es igualmente simpática al natural cuando lo conocí como persona. No conozco otro artista que tajantamente han dicho me voy de aquí y no vuelvo más. Está en la memoria colectiva de no una, de varias generaciones en España. Y luego ha tenido un comportamiento personal impecable, siempre. ¿Su nombre? José S. Flores González. Marisol. O sencillamente Pepa. Marisol es una persona y Pepa Flores es otra. Pepa Flores está muy agradecida a Marisol. Y además la respeta muchísimo, quizás más que nadie. Y eso, además, ella me ha encarecido que lo diga para que todo el mundo lo sepa. Empecé a cantar con seis años en Las Peñas, en Málaga. Me pagaban. Y ese dinerito yo lo entregaba en mi casa. Marisol aparece en un programa de televisión, todavía en la televisión de Blanco y Negro. Ella iba con el coro de la sección femenina. Y tiene algo esa niña que le llama la atención a Manuel J. Goyanes. Y hace de ella toda una estrella. Corre, corre, caballito. ¡Vamos, chicos, que está ahí más solos! ¡Vamos, chicos, que está ahí más solos! ¡Vamos, chicos, que está ahí más solos! No mantengas tu carrera. Que lleguemos tempronito. Todos los vecinos fueron al cine y salieron todos entusiasmados. Rayo de Lour, era así quedarnos todos alucinados con lo que le estaba haciendo la niña. ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, mis huestes, guerreras! ¡Santo y soña! ¡Pólvora y sangre! ¡Estáis asididos! ¡A luchar! ¡Las armas! ¡Fuerza! ¡El valor! ¡Hasta morir! ¡Y el miedo! ¿Qué es eso? Es que ver a una niña así tan pequeña, interpretando tan bien, ¿no? Para mí, asombroso. Para protagonizar su primera película, Un rayo de luz, a Peppa le tiñen el pelo de rubio platino. La niña malagueña tiene que cambiar para convertirse en ídolo. Y además del cabello, hay que buscarle un nuevo nombre. ¿Lo sientes? Soy guerrero. ¡Huelo a sangre! ¡Ya quiero! ¡Espatir! ¡Espacho! ¡Espila en mis valientes! Me llamaba Pepita Flores. Llegué a Madrid y entonces, como ese nombre no era artístico y no eso, me pusieron Marisol. Pasó por muchas transformaciones que hoy son muy fáciles, pero que en ese momento no lo eran, como por ejemplo las operaciones de nariz. Ella no tenía el pelo tan rubio, era más castaña, le pusieron el pelo muy, muy rubio. Fíjate que nunca nos preguntamos, ni nos dijimos por qué, ni por qué no, ni nos chocó. La veíamos muy buena, guapísima y ya está. No solo había que transformarla en la niña adorable que conquistaría el corazón de los españoles, también convertirla en una auténtica profesional con apenas 12 años. A la Marisol a la que instruían tanto en las diversas disciplinas que le iban a servir para lo suyo, el canto, la equitación. Ahora, cuando vuelvo a ver las películas de cuando era pequeña, ahora sí lloro, entonces no. Veía a mi hermana haciendo cosas, digo, bueno, pues no me lo creo. En serio. A Marisol la preparan para triunfar y la meca de la fama en los años 60 estaba en Madrid. Así que tiene que abandonar su hogar malagueño y trasladarse a la capital, a casa de su descubridor y representante. Cuando Manuel Goyanes se la trajo, la trajo con la madre. Marisol vivía entonces con los hijos de Manuel Goyanes y a la madre la hospedaron en una pensión próxima. Eso fue trágico. Tú calcula, mi hermano tenía tres años, nosotros nos quedamos con mis abuelos y con mi padre. Mi madre se iba. Porque ella adoraba a su madre y, bueno, pues quizá no estaba tan bien acogida, digamos, en la familia que ella estaba. Cuando ella tenía que llorar en las películas, pues le decían, si no lloras, no vas a ver a tu familia mañana o pasado. La cría lo pasaba muy mal y pasaba las noches llorando, quizá de soledad. Además, la explotaba muchísimo. Tenía unos horarios de trabajo salvajes y tenía que estar constantemente actuando como si fuera una chica mayor cuando era una niña. Se perdió mucho su infancia. También fue una carga para Marisol saber que un poco la economía de su familia dependía de ella. Fue el despegue de una vida mejor, con muchísimo más calidad de vida y, bueno, con muchas opciones que no teníamos antes. Tal era el estrés que sufría que tuvo una úlcera de estómago, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Una dura infancia que conocen bien quienes han iniciado su carrera artística en la niñez. Yo ahora que tengo 50 años y llevo 40 años trabajando en esto, ¿cómo lo explico? Que estoy cuajeringado. Me gustaría tener un perro como ese. O sea, no te lo aconsejo. Mi padre tuvo lo igual y se suicidó. ¿Tu padre se suicidó? El perro idiota, mi padre está vivo. Yo llevo 40 años durmiendo en coches y en sofá, en moquetas. Y no es que esté incómodo y no me quejo, pero estoy descoyuntado. Ha sido una niña muy disciplinada siempre, muy responsable en su trabajo y la verdad es que era un ejemplo, porque ha sido siempre muy dormilona, pero cuando tenía que trabajar, la primera levanta, puntual, puntual, vamos, ni los ingleses. Imagínate fiestas que hacían los goyanes en su casa, donde a veces de madrugada levantaban a la niña para que cantara. Entonces, ¿cómo no va a estar harta de todo eso? Iba todos los sábados al pardo para merendar con las nietas de Franco. Y recuerdo que me decía, no sabes la rabia que me daba cuando estábamos merendando y enseguida hacían la señal de que ya tenía que venir el guitarrista para yo tener que cantar. Marisol es una dorada estampa del franquismo. La popular artista infantil del cine español visita el Parque Zoológico de Lisboa y en compañía de sus amiguitos y admiradores pasa felices horas. Igual que existe el sueño americano, Marisol era el sueño español. Un español puede pasar de la miseria más profunda a convertirse en toda una estrella. Hola, 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 no vengas sola. Hola, 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 vengo mi amor. El merchandising de Marisol es incalculable. No era solamente lo que se vendía como cantante o como actriz, sino que existía la revista Los Amigos de Marisol, los clubes de fans, se vendía todo, incluso además llegó a hacer anuncios. Su popularidad repercutió también en su propia familia. La madre de Marisol, como tal, como madre de Marisol, un anuncio de caldos de cocina, hasta ese punto llegaba la cosa. Producía millones y millones, porque no era solamente en España, en otros países estaba, pero muy solicitada. España bajo el cielo alemán. La ciudad de Bad Godesberg alberga a 600 trabajadores españoles que esperan a su compatriota, la estrella Marisol, llegada expresamente para llevarles un poco de distracción y alegría. Y ese toro enamoró a la luna y abandona por la noche la amada. Que vuelvan pronto, que tengan muchísima suerte, que ganen mucho, 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 mucho dinero y hasta siempre. Muchas gracias. Los viajes que hacía América eran trágicos, trágicos, porque tenía que trabajar a lo mejor 12 horas en los teatros. Y yo tengo algún disco de ella cantando en japonés, que la niña fue popular en medio mundo. Marisol empieza la transformación. La estrella infantil crece con películas como Cabriola, dirigida por Mel Ferrer, cuya esposa, Audrey Herburt, le enseñó a maquillarse los ojos para el cine. La estrella Marisol crece dentro del cuerpo de una mujer llamada Pepa Flores. Se celebra la fiesta anual de primavera a beneficio de la Cruz Roja Sevillana. Hacen su presentación en sociedad 62 señoritas francesas, inglesas, griegas, estadounidenses, españolas e hispanoamericanas. Entre ellas está la popular estrella Marisol. El debut en sociedad de Pepa es ante la duquesa de Alba y César Lucas, fotógrafo que durante más de 20 años ha retratado a Pepa Flores y que es testigo de ese cambio vital. Y ves aquí está en su habitación con sus muñequitos en las paredes y esta foto, que está con este jersey, con esta medalla, esto es en la casa de los Goyanes, aquí ya se te ve que eres una señora, le dije, porque es la primera foto donde ya no está de niña. Manuel Goyanes no quería que creciera, pues la vendaban el pecho, la vestían de determinada manera para que ella siguiera siendo la misma Marisol de antes. No conozco a ningún artista que haya triunfado en eso, de niño a mujer. Es muy complicado. Una boda tan mediática que hasta la policía tiene que abrir paso a los novios. Recuerdo que tengo de la boda que no pude entrar, me quedé fuera. Llegamos con tiempo y nos salimos para tomar un poco el aire, cuando quisimos entrar no pudimos, yo no vi de casarse a mi hermana. El propio Goyanes ha dicho en algún momento que ellos se casaron por rebeldía, por contradecir a los padres. La feliz luna de miel de Marisol y Carlos Goyanes. Y yo es que me fui a su luna de miel. Estuve con ellos dos días que estuvimos allí, estábamos en la costa de Portugal. Goyanes se convierte en el mánager de Marisol, siendo su marido, en que él negocia y gestiona muchas cosas de Marisol y que además, en algunos momentos, el mánager de Marisol va en gananciales con Marisol. Tras su boda y con un nuevo mánager, Pepa quiere cambiar. Bueno, yo cuando tenía 11 años no podía hacer las películas que quiero hacer ahora. Ahora bien, he llegado a una edad que no puedo salir con los calcetines y el lazo en la cabeza, es lógico. Entonces, ahora es el momento de hacer otro tipo de cine. La búsqueda de Marisol por encontrarse a sí misma pasa también por la música. La verdad que en la etapa adulta quizás es la menos conocida, pero hay joyas que me quedo absolutamente con toda esa etapa. Que viene el veredito por aquí, que viene el veredito por allá, y la que no se esconda morirá por el de amor, pues tiene magnetismo en la mirada. Teníamos mucha censura en aquel momento. Incluso era difícil poder hacer las letras de tus canciones, tenías que tener mucho cuidado lo que decías. La carrera de Pepa no es la habitual de una cantante de la época. Y la relación con su representante se acaba al mismo tiempo que su matrimonio, que apenas dura tres años tras haber sufrido algún aborto. Dijeron que se había deshecho ese matrimonio porque les dijeron que no podían tener hijos. Ese matrimonio después fue declarado nulo por inmadurez de ambos cónyuges. Se habían criado juntos. Pero yo recuerdo una conversación que tuvimos y ella me confesó, dice, con el paso del tiempo de aquella época a una de las personas que recuerdo con más cariño es a Carlos Joyanes, a ese su primer marido. El amor por fin le llega a Pepa Flores con otro artista de prestigio internacional, el bailarín Antonio Gades. Estas son las primeras fotos que hice yo de ella con Antonio Gades. Y están ahí los dos como jugueteando ella con un chicle. O sea, esto no era un posado habitual. Entiendo perfectamente que ella se enamorara de él. Él era una persona arrolladora. Y me dice, oye, César, ¿y tenemos que ir a ese sitio a hacer las fotos? ¿Y no podríamos hacerlo en casa? Dice, estoy embarazada. Y me ha dicho el médico que me mueva lo menos posible. Ella ya había tenido un par de abortos. Gades tampoco fue un matrimonio fácil para Marisol. Tuvo tres hijas maravillosas, eso sí. Pepa construye una familia junto a Antonio Gades. Y tiene tres hijas, María, Tamara y Celia, sin estar casada. Algo totalmente fuera de lugar en aquellos años 70. Cuando nacimos nosotras, se dedica a nosotras plenamente y a hacer un cambio de vida porque ya había llegado su jubilación más que merecida. En ese momento yo creo que no era cosa de ella, era cosa de Antonio Gades. Es que también había unos ciertos celos de artista, que esos existen casi siempre en las parejas de artistas y en el caso de un mito como era Marisol, que él sabía además que arrollaba por donde pasaba, pues esos celos estaban ahí. Se enamoró de él, se fueron a vivir a Altea, tuvieron sus niñas. Recuerdo que era una casa con mucha escalera y que bueno, que ella y nosotros todos fuimos felices, muy felices allí. Hoy por Dios, con las niñas chicas, la casa que tenía traía cuatro pisos sin barandillas, todo el día detrás de las niñas, puso un anticuario con unos amigos y una pizzería y bueno, la vida en Altea tampoco puede ser una vida como muy... pero estaba muy contenta allí. No era una foto sexy, era una foto más bien inocente, pero desnuda. Ha sido la portada más vendida de la revista, la portada fetiche. El fotógrafo de esa portada, César Lucas, revela a lazos de sangre la verdad sobre esa icónica imagen que mató definitivamente a la niña Marisol. Esa foto se hizo en el año 70, cuando no existía ni interview ni ninguna idea de que esas fotos llegaran a publicarse un día. Cuando se hicieron esas fotos, Carlos estaba... su marido estaba con nosotros y fue él el que insistió en que se hicieran esas fotos para un proyecto que ellos tenían. En Bertolucci para que contemplara Marisol como actriz en una película que estaban pensando rodar con Alain Delon. Luego esas fotos se publican en interview por iniciativa de Antonio Asensio. Se atrevería a publicarlas y me dijo pasara lo que pasara. Yo dije bueno, pues tú sabrás porque claro yo pensé que eso le iba a costar el cierre de la revista. La fiscalía obró de oficio y a César Luca y a la revista la acusaron de escándalo público. Me la encontré en una cena y vino a buscarme ella y me dijo César sé que estás teniendo problemas con mis fotos. Si en algo puedo ayudarte cuenta conmigo y dije pues te lo agradezco pero creo que no se va a poder hacer nada. La resolución judicial del asunto que fue varios años después fue que no solo no era un atentado contra la moral ni tampoco constituía un escándalo público. En la sentencia había algunas cosas que decía que las imágenes no tenían actitud provocadora y que tenían un cierto contenido artístico con lo cual casi fue una felicitación lo que recibió. Fue una relación que se acabó esencialmente porque Antonio Gades era un hombre al que era muy difícil mantener fijo en una mujer. Una cosa es que nos hayamos separado en nuestras vidas pero no nos hemos separado como seres humanos y como amigos que hemos sido toda la vida y vamos a seguir siendo enemigos nunca jamás. Y ahí pues fue una fractura que yo creo que cambia muchísimo la vida de Pepa. Pepa creo que no lo pasó muy bien. Yo sé que sigo teniendo a mi padre y sigo teniendo a mi madre. Simplemente una relación que en un momento dado no funciona me parece lo más normal del mundo que se decida una separación. Desde hace 30 años Pepa Flores reparte su amor entre sus hijas y su pareja Máximo Estecchini al que conoció en esta pizzería de Málaga. Aquí encuentra una persona que yo creo que la ha hecho muy feliz que le ha dado un gran equilibrio un hombre que además no ha querido nunca ningún tipo de protagonismo. Se compró un terreno en las afueras de Málaga era su sueño tener una casita en el campo sus gallinitas vivir tranquila. Si tú no regresas yo no existo no existo no existo no existo Ella me decía yo lo que tengo ganas es de una casita en el campo con una huertecita donde yo pueda sembrar mis tomates. Ha ganado autoestima, ha ganado paz, ha ganado tranquilidad y ha ganado disfrutar de la vida un poquito. Me alimento de lo cotidiano y para mí esa es la vida. Pepa Flores ha estado alejada del foco público no porque la hayan dejado de llamar. Hoy sigue recibiendo ofertas pero todas obtienen la misma respuesta. Tiene ofertas espectaculares para que volviera y dijo no me quedo en mi mala natal en mi rinconcito. Y a ella no le falta nada pero no es una mujer súper rica. Un importante productor que se citó con ella para ofrecerle devolver al cine con una película y en la comida sacó un talonario y le dijo aquí tiene usted el talonario ponga usted la cifra y ella dobló el talonario se lo devolvió y le dijo señor en la vida no todo es el dinero no todo se hace por dinero. Automáticamente dices pero bueno y está despreciando todo eso que puede ganar y tal pues sí lo desprecia y dice que el dinero tampoco lo es todo. Eso es que quitas el sombrero en Pepa encontramos el reflejo de muchas caras de diversas historias vitales todas intensas y ninguna tan auténtica como la que ella misma ha elegido vivir ahora y para siempre vivo así porque sigo mi propia ley a través de la voz de su familia Pepa reivindica en lazos de sangre su libertad y expresa su deseo lo que quería decir de verdad es eso que no haya leyenda negra sobre lo que fue Marisol y Pepa Flore y Pepa Flore ahora mismo es una persona que respeta a todo el mundo lo único que quiere es paz. ¿Qué piensa hacer con su vida? ¡Uf! Un momento mi vida es mía creo que lo he contestado esta es la tierra donde querías estar y esta es la tierra donde estás solo una vez solo una vez a mi puerta llamo el amor entonces luché por tener lo que ya es mi verdad pues al fin conseguí libertad ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!